Saludos mi gente para que nuestros árboles frutales crezcan vigorosos y sanos, nos den muy buena floración y excelentes cosechas. Necesitamos aplicarles fertilizantes que tengan los principales minerales que son el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Aquí estoy aplicando un fertilizante orgánico, un compuesto orgánico bastante fácil de realizar. Y se lo estamos aplicando aquí a estos árboles frutales como el aguacate, el limón, ahí pueden ver. Este fertilizante se le puede aplicar a todos sus árboles frutales. Yo les voy a mostrar más adelante cómo debemos de aplicarlo. Pues aquí en nuestra finca, como pueden ver, está un poco oscuro. Prendimos las luces, pues está nublado. Es temprano, pero está nublado y ya está casi comenzando a caer la lluvia. Entonces, a continuación les mostraré cómo se prepara este poderoso fertilizante. Aquí tenemos unos 8 litros de agua. Le agregamos aproximadamente 4 cucharadas de melaza de caña. La melaza de caña contiene nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, calcio. Tiene los principales minerales necesarios por el suelo. También vamos a agregar unas 3 cucharadas de lo que es canela en polvo. La canela tiene bastante fósforo. Tiene magnesio, calcio, potasio, hierro, zinc y tiene selenio. Aquí tenemos la leche de vaca. Le vamos a agregar un litro de leche de vaca. La leche tiene calcio, magnesio, fósforo y el zinc. Muchas personas me dicen que si le aplican leche, pues le van a llegar las hormigas. Déjame decirle que al aplicarle lo que es la canela en polvo, la canela evitará que le lleguen hormigas a sus árboles frutales. Pues, ¿qué cantidad debemos de aplicarle a nuestra planta y cada cuánto? Bueno, a una planta grande como esta, una planta adulta de 3 o 4 años en adelante, pues le podemos aplicar lo que son los 8 litros o 10 litros. Cada qué tiempo se lo podemos aplicar una vez por mes o cada 15 días, dependiendo cómo esté el arbolito. Si el arbolito se ve un poco, vamos a decir, que no está hermoso, que no le da buena floración, no le da buena cosecha, pues es importante que lo aplique cada 15 días. Pueden ver lo hermoso que está este arbolito de aguacate. Y es porque este fertilizante contiene lo que es el nitrógeno. Y el nitrógeno es lo que ayuda a que la planta crezca con vigor, a que la planta crezca con vigor, porque el nitrógeno ayuda al desarrollo vegetativo de la planta. El nitrógeno es un componente importante en la constitución de lo que son los aminoácidos que forman la proteína. Y la proteína son las encinas que hacen diversas funciones en la planta y controlan la ruta metabólica de todo lo que haga en la planta. Y sin proteínas, las plantas no se desarrollan. Entonces también, este fertilizante contiene lo que es el fósforo. El fósforo forma raíces. Para tener una planta vigorosa, necesitamos que esta planta tenga un buen sistema radicular. Y la planta y el fósforo forma raíces, trabaja en lo que es el crecimiento y ayuda a lo que es la floración. Activa la floración. Entonces, también contiene este poderoso fertilizante, contiene lo que es el potasio. Y el potasio es lo que le da sabor a los frutos y le da buen tamaño. Y también ayuda también al crecimiento de raíces, al crecimiento de la planta. Por eso es tan importante el potasio. Se lo podemos aplicar, como le decía, a todas nuestras plantas. Y hay algo importantísimo, es que la melaza es bastante importante en el cultivo porque esta le brinda energía a los microorganismos del suelo y hace que estos se multipliquen. Para tener árboles así hermosos como este arbolito de limón, necesitamos tener una buena estructura del suelo. Entonces, es una ventaja cuando le aplicamos fertilizante casero, fertilizante orgánico, abonos orgánicos a la planta porque la estructura del suelo se va mejorando ya que usted le está agregando lo que es materia orgánica al suelo. Y el suelo es mucho mejor cuando tiene materia orgánica. Muchas gracias y bendiciones.